Vinimos a visitar la muestra acá en la técnica 2 de todo el distrito, los trabajos de los chicos en la parte técnica, en arte, inicial de las escuelas 500, de la escuela secundaria, primaria, es decir, de todos los niveles. Realmente me voy reconfortada a ver tantos chicos que están trabajando para mejorar la calidad de vida de todos, muestras hermosas en medio ambiente, muestras técnicas. Estamos fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad promoviendo esto que sería, digamos, nuestra misión de intercambio científico con todos los expositores que hoy estuvieron acá de todas las escuelas. La participación de los chicos fue fundamental a través de la exhibición de sus proyectos. El municipio está hoy acompañando aquí la feria y es importante también que apoye que es un proyecto que si bien es a nivel nacional y provincial, también el municipio está acompañando, es muy importante. Se trata de un calefón solar que puede beneficiar a toda la gente, o sea, gente que no pueda apagar un calefón. Y nosotros lo que tratamos de hacer es ayudarlos económicamente y todo, gente que viva en la isla o que viva en otros lados, como en Chaco que está soleado todo el día y se puede ayudar con esto. Se trata de una trituradora en sí que nos pueda ayudar a todos, al medio ambiente más. Esta trituradora lo que hace es agarrar el PET y triturarlo y eso se puede usar para muchas, para muchas cosas. Acá tenemos otra que se hizo con impresoras 3D, que esto es para material orgánico. Se usa para las cáscaras, todo tipo de basura y las cáscaras de papa y las de naranja y todo eso, se usa para esto para hacer composta. El aporte del municipio que nos va a ayudar que esto se pueda producir, nos proponen aparte, nosotros tímidamente propusimos con un presupuesto poder hacer una máquina y el municipio nos está tratando de dar la oportunidad de hacer más de una máquina y la propuesta de que aparezca una máquina para poder producirla, porque los chicos lo están produciendo de una manera bastante artesanal. Vamos a financiar este proyecto, creemos en lo que están haciendo los chicos, lo que están haciendo los docentes, así que lo que nos queda es apoyarlos. Esto es una parte importante, puede ser una parte importante para el reciclado de la cantidad de PET que venimos reciclando todos los años. Así que me voy muy contenta y muy feliz, le traje el saludo del intendente y que los chicos sigan adelante, porque esto es lo que necesitamos, los chicos estudiando, los chicos creativos y profesores dedicados a ellos y a la enseñanza. Así que me voy muy feliz.